Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Otra vez aquí con vosotros. Hacía tiempo que no venía a explicaros una anécdota o subir un vídeo personal mío. Estaba subiendo al barro al rojo, que me gusta mucho, pero he decidido abrir una nueva sección exclusiva de mi canal, por supuesto. Y como sabéis que he hecho muchas anécdotas de mis atracos para vender mis novelas, ahora quiero abrir, ya sabéis, yo soy así y lo subiré. Bueno, quiero abrir una nueva sección donde comentaré atracos importantes en todo el mundo, en los cuales me hubiera gustado participar. ¿Vale? Hoy os traigo uno en exclusiva. Ahora, perdonad, me quito las gafas, ¿eh? Me quito las gafas para que veáis, estoy con vosotros aquí directamente. ¿Eh? Vamos a ver, no quiero decir el título del atraco, porque si no vais a ir a Google y lo vais a bugar. Y a lo mejor, pues no, primero me escucháis a mí y luego aparte os voy a poner varios links para que veáis. Hay un vídeo, hay alguna noticia también y creo que la fotografía del avión en especial. Bueno, a lo que vamos. Vamos, el atraco en sí me gusta y digo que me hubiera gustado participar porque es un atraco de esos con cabeza, con cabeza y sin hacer daño a nadie. Los participantes fueron ocho personas, ¿vale? Ocho personas fueron los que perpetraron el atraco, ahora explicaré, pero por supuesto que detrás de esas ocho personas, como mínimo, tendrían que haber cinco o más personas porque si no, no se puede realizar. El atraco en sí es, quedaros, es en un aeropuerto, es en Bruselas, el aeropuerto, y van a trasladar un montón de dinero, sobre todo en joyas, gemas, diamantes y brillantes, es Bruselas, van de Bruselas a Suiza. ¿Eh? Raro, ¿eh? Lo de Suiza. Ahora, lo más bonito de todo es que ese dinero, yo personalmente, por todo lo que he leído y he visto de este atraco, era como dinero negro que tenían que meter en una cuenta de Suiza y punto, X gente que tenían 50 millones de dólares. Vamos a ver, en un solo atraco, que se llevan 50 millones de dólares, es normal que quiera participar, y eso que hace 23 años que salí de la cárcel, no quiero hacer apología de la delincuencia, ya he dejado eso aparte, pero si a mí me hubieran comentado lo de ese atraco, de verdad que lo hubiera realizado casi seguro. Pensar que las personas que supieran que ese dinero iba a viajar en ese avión, en concreto, en un día, creo que era un Joker, un Fokker, un Fokker 100, de estos bimotores, que lo trajeron, a ver, es Suiza y Bruselas, Suiza, no es tan grande el viaje, pero bueno, tenían que tener esa información, los que tuvieron esa información, prepararon al lado del aeropuerto donde iba a hacer el despegue, por supuesto, muchos días antes, como en un descampado que había en obras, pues compraron una parcela y ahí se metieron a esperar 8 personas, que es los que perpetraron, ya os digo, iban armados todos con rifles de, ya lo diré, rifles de asalto Kalashnikov, que ya sabéis con mi inglés y con cualquier idioma que no sea el castellano, lo llevo mal. Bueno, a lo dicho, iban todos armados con rifles de asalto, también llevaban pistolas, y lo más importante, que estaban ahí, en el descampado ese al lado del aeropuerto, ahí hicieron ya lo primero bueno, tener dos coches, uno, Mercedes, una Mercedes grande, negra, y un Audi, también negro, los dos con sirenas, como si fueran de la policía, los ocho tíos vestidos de policía, ¿vale? Entonces, en el momento, por eso digo que tiene que venir de dentro esa información, porque para saber exactamente cuándo todo ese dinero iba protegido, segurísimo, para subirlo al avión, saber el momento exacto que dejan el dinero, el furgón que llevara el dinero, que se pide el furgón, que solo queden los dos o tres, yo creo que eran dos personas de seguridad custodiando la caja esa grande, ¿vale? Tenían que saber todo eso para que justo cuando se va el furgón y antes de despegar el avión, aparecen en la pista de donde va a salir el vuelo, aparece la furgoneta de la policía, y el Audi de la policía, por supuesto, son falsos, pero los pilotos ven coches de la policía, paran en el momento que para el avión, ya la han cagado, porque claro, son tíos profesionales, luego en los links que pongo, también lo veréis, tanto los fiscales como todos los que llevaron este caso, dijeron que actuaron de una forma muy profesional, pensar que, ya os digo, paran el avión, una vez que bajan del avión, pues apuntando a los pilotos para que no se movieran, y que pudieran abrir la puerta, reducieron a los de seguridad todo el tiempo armados y apuntándoles, les quitaron los brillantes o las gemas, bueno, fueron 50 millones en brillantes, dicen, pero bueno, brillantes o piedras preciosas, ¿vale? Y se piraron, y para que veáis lo bien que lo hicieron, los pasajeros ni se enteraron, se enteraron cuando por el micrófono dijeron que tenían que abandonar el avión porque se había suspendido el vuelo, ¿vale? Así que, mejor hecho, creo que imposible, un robo de 50 millones de dólares que encima era dinero negro que se lo llevaban a Suiza para defraudar de donde viniera. Me importa una mierda quién fuera el dueño de esos 50 millones de dólares en joyas. La cosa que, por supuestísimo, esa información solo puede venir de dentro, no... Pero ya, claro, igual que yo lo pienso, lo habrá pensado la policía de toda Europa, ¿vale? Y para colmo, que no creáis que termina la historia ahí, piensa que se llevaron 130 sacas, es decir, eso que he dicho, abrieron la caja y dentro de la caja había 130 sacas toda llena de brillantes gemas y piedras preciosas que, según tengo entendido, que como tenían tan milimetrado el atraco y los minutos, que todo tenía que ir tan pausado que se tuvieron que ir dejando alguna joya, algunas sacas detrás. Y eso es así, si el plan es milimetrado y no puede salirte de ese time, por decirlo así, la vas a cagar, entonces ya tienes 130 sacas que la avaricia no rompa el saco, sirva la redundancia. Ya os digo que yo no hago apología de la delincuencia, me retiré totalmente de la delincuencia y de los delitos, no quiero volver a la cárcel, no porque ya no quiera robar, no quiero robar porque ya no me drogo y no necesito dinero para drogarme como antes. Ahora pues con un poquito de dinero que saco de aquí de YouTube, un poquito de Twitch, un poquito de los libros y vamos viviendo como buenamente podemos y no me interesan hacer atracos. Pero bueno, seamos sinceros, no seamos hipócritas y aunque yo de verdad no pienso hacer atracos, pero os voy a preparar una serie de atracos en la que ya hechos, este, perdón, ya sabéis, mi neurona fue, no hace tanto, fue en el 2013, hay que tirarnos nada, nueve añitos para atrás y es cuando se perpetró este, creo que podríamos definirlo gran atraco por eso mismo, porque fue grande en dinero, 50 millones de dólares, 33 millones de libras, creo que eran, son 50 millones de dólares, para que hagáis una idea, bueno, creo que no sé, ya no sé si lo he dicho o no lo he dicho, a mí se me acusa de haber robado 10.000 millones de pesetas que serían unos 60 millones de euros, ellos en un solo atraco han hecho lo mismo que yo en 20 años, así que chapó, es lo único que me queda decirles y más que encima, ya os he dicho, que no termina aquí la cosa, hace 5 años detuvieron a 18 personas que según la policía estaban involucrados en el atraco, ¿qué pasó? que salieron en libertad por falta de pruebas, así que, para mí, uno de los atracos perfectos que os estoy preparando unos cuantos más, más M con X, os estoy preparando esta sección nueva de atracos que me hubiera gustado realizar o participar, ¿vale? Chicos, ya sabéis, tenéis que suscribirse a este canal si os ha gustado y ya os pondré los enlaces para que podáis ver tanto el avión y las cosas como fue este atraco. Yo me lo he pasado muy bien explicando y recordando porque creía que era yo el que estaba ahí, la verdad que sí. Seguiré explicando unos cuantos más que creo que están muy interesantes. Chicos, nos vemos. Chicas, por supuesto. Chicos y chicas, os quiero a todos. Hasta la siguiente. Recordad, suscribiros.